Nuevo año, nuevas actividades. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde usted se encuentra en Castro Bar. Te informamos, Campeonato Nacional de Karaoke, todos los domingos a las 9 de la noche, con la animación del gordo regalón de los 107.1 FM. Premios toda la noche. Recuerda que vamos a tener una gran semifinal el primero de febrero del 2015, donde saldrán 5 cantantes directo a la gran final del 14 de junio en Castro Bar. Premios 300, 200 y 100 dólares. Buscamos tu voz todos, todos los domingos. ¿Te gusta bailar con artistas nacionales? Castro Bar en el 2015 se tiene el 30 de enero. A Phil Marchena y a Will Matamoros, ven, ven a bailar y sigue disfrutando el 31. Tendremos la gran voz de Charly Hernández. Premios toda la noche, animación del gordo regalón. No te quedes en casa, ven a compartir en Castro Bar.